La derrota ante Tecos Miguel Herrera fue claro y contundente, quiere que corran a Yamazaki de la comisión disciplinaria. Ya no ve, como va a corregir los partidos, el señor ya no ve, ya no ve lo que está haciendo. Y la gente que está a su lado de esa forma está mafiada, quieren todos protagonismo, quieren todos ver quién es el que maneja al señor Yamazaki. El señor ya no puede trabajar, esa es la honestidad que debe haber. Además el piojo señala que el nivel del arbitraje mexicano va en decadencia, no hay quien lo salve y es irregular. El arbitraje de México era el mejor del mundo y ahorita compararlo con los árbitros norteamericanos, o sea, a ese nivel, de que estamos muy mal y de que, bueno, gran parte de la culpa es de ellos, si arriba de mí no hay alguien que me corrija, que no hay alguien que me... Pues yo me pongo a analizar mis trabajos y saber si estoy haciendo bien las cosas o mal, pero para mí se ha caído en un conformismo, obviamente no hay comisión de árbitros que trabaje. Finalmente, el técnico de rayados manifestó que cuidará más su forma de planear los partidos como visitante. Ya no propondrá más de lo debido. Gracias. 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 Gracias.